Música Señoras y señores, la pelea del siglo está una vez más aquí, en México, arena colesero, a mi derecha, la iglesia católica de México. A mi izquierda, la comunidad gay de México. Mira divisas nosotros, mira mi sombrero, mira mi playera, cuánto cuesta, comparada con la ropa que traen ustedes, no pesan nada. Este tomate será decidido por el que te más desmadea en que más cabrón, así que agárrense de las pelotas y prepárense. Esta pelea fue patrocinada por Condones Orales. Si ya vas a dar un mamey, no seas wey, póntelo, ¿ok? Y ahora con ustedes, el tarantulón y el pendejario. Gracias. El pendejario, diarrea verbal para las masas y verdes, con su anfitrión, el tarantulón. ¿Qué pasó, chamacotamagosos? Que no ves que estamos aquí con el tarantulón en el pendejario, una vez más viniendo a ser puro pinche borlote al que se le ponga el brinco. Pero pues, no pacha nada, que para eso estamos aquí. Y como siempre, ya ven, últimamente el pendejario ha sido, se ha estado haciendo un poco más quincenal que semanal. Esto ha sido por varias dificultades, pero no se preocupen, su servilleta, el tarantulón está aquí, como siempre, en el pendejario, en deliberación. Y en cualquier otra página que tenga la vergüenza de auspiciar mis podcasts. De paso, les recuerdo, niños y niñas y gente peluda allá atrás que me esté escuchando, yo sé que me escuchan, hijos de la chingata. Bueno, recuerden, todo lo que se dice aquí es opinión 100% de su autor, o sea, si yo. Ya si cito a alguna otra persona, bueno, ya es opinión de otra persona. Pero las opiniones mías son eso, mías. Para que no le anden buscando bronca a la página de deliberación y a otros lugares que puedan estar de puro pedo auspiciándole. Sea como sea, vamos acá en materia al mero mole o como dicen, meter manos en la mierda. Bueno, pues ya ven que el domingo pasado, hubo por ahí, widi, 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 en Washington, la capital de los gringos allá en Yanquilandia. O del imperio, o del imperio, según dice el comandante Chávez, mi comandante, mi cocabrón. Bueno, como sea, al parecer supuestamente se organizó una susodicha marcha que dicen, pero no dicen, que al parecer fue contra Obama, allá el presi de los Estados Unidos de América. América es el continente babosos, no nomás un pinche país. Pero bueno, sea como sea, dio la casualidad que la fecha en que se dio el discurso, pues, oh, qué casualidad. 47 años antes, ese mismo día se había dado el famoso discurso de acá el señor luchador de los derechos civiles de la gente de color, Martin Luther King Jr., su famoso discurso de yo tengo un sueño, que no es lo mismo a yo tengo un chingo de sueño, que ese es mi discurso generalmente para el fin de semana allá en la cruda. Pero bueno, y el discurso fue el mismo día y fue en la misma explanada, que está ahí enfrentito del memorial de Lincoln, ahí que se puede ver el monumento de Washington, ya ven ese obelisco también conocido como el pitote blanco de Washington, perdón, para que luego ahí los muy malandros anden pensando mal. Pero bueno, resulta que este mitín fue, chachachán, convocado por esa perra inmunda que no se aguanta, perdón, perdón, la excandidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Sara Paley. Y aplausos, ahí te va una porra cabrona, chingas a tu madre. Pero bueno, cada quien, ya ven que aquí rayamos madres a diestra y a siniestra, como sea, está Sara Paley junto con el señor Glenn Beck, acá de la de fama del canal Fox de Noticias, nos convocaron un mitín para el movimiento ultraconservador Tea Party o Fiesta del Té. Que ya saben que en este caso no hace alusión a echarnos un tecito comadre, sino al famoso movimiento que dio supuestamente inicio en la revolución gringa, ya en 1796, si no me falle la memoria, que fue cuando en el puerto de Boston, un grupo de gringos en aquellos tiempos tiraron un cargamento de té desde un barco al mar, diciendo ni maíz palomero con Inglaterra. Pero bueno, estoy simplificando las cosas. El punto es, fue un mitín con el nombre, un nombrecito bien bonito, Restauración del Honor. Ay, no mames. No, neta, no mames. Cual pinche honor, señoras y señores, cual pinche honor. Vamos a ver la retórica que manejan estos animales. Aclarando, tengo conocidos y hasta amigos republicanos que, pues, tienen ideas más moderadas. Son de derecha, pero pues tampoco se la andan cortando. Pero estudiar, bueno, ya ven como hay cada grupito radical o medio radical allá en el gabacho. Pero bueno, qué pacha, qué pacha, qué pacha. Pues entre los temas que surgió en esta susodicha manifestación, pues obviamente abarcaron el tema de inmigración indocumentada, que ya ven tirando mierda a la banda, ya que, según esto están manejando, aquí se tiene, según ellos, un racismo inverso. Ya que claman que desde México viene toda la banda y se están obedeñando de su estado. Y aparte, pues se preocupan de que acá estamos exigiendo que la escuela sea en español. Según esto, se preocupa una mujer llamada María Martín, que fue una de las asistentes. Y obviamente se tomó la molestia de señalar que la ley anti-inmigrante allá por Arizona, su madre, la gobernadora, dijo que es, y cito, un paso en la dirección correcta. Miren, una vez más vuelvo a reiterar mi posición. Estados Unidos, como país soberano, tiene todo el derecho de ponerle el freno a cuanto pueblo quiera entrar así por sus pistolas, sin seguir los procesos correctos, a su suelo. Vale, se vale. Lo que no se vale es la discriminación, el maltrato y en algunos casos extremos hasta el asesinato de banda. Ya ven la horrible, horrible tragedia que ocurre en nuestro país para nuestra vergüenza nacional, señoras y señores. Tanto que se quejan de que nuestros paisanos sufren de lo peor. Sí lo sufren, pero pues a los pobres ecuatorianos y a otros grupos de inmigrantes han estado sufriéndola desde años pelonas. Y ya ves, ahorita ya en medio mundo se acaba de enterar que no solamente los mexicanos la sufren al cruzar la frontera. Los 72 inmigrantes, indocumentados, inmigrantes, perdón, masacrados, pues una pinche tragedia. ¿Cuál es el punto? Por un lado, aquí es lo que yo digo, la doble moral. Ok, entiendo tu argumento, te hacen todo tu pinche derecho de decir, no pasarán si no tienen los procesos, si no siguen los procesos correctos y lo hacen todo en reglas. Vale, son tus reglas, es tu país, sea respeto. La gente igual se va a seguir cruzando. Yo la neta no aplaudo yo de que nuestros paisanos se vayan de mojados al gabacho y triunfen. La neta no. Digo, que triunfen, claro, y que manden lana por la familia. Aquí en México, claro. Pero a lo largo de los chingados, seamos sinceros. El que tanto compatriotas esté saltando la barda, no es más que un pinche síntoma de una enfermedad masojete. La situación en el país desde hace años, pues décadas, ha sido tan jodidamente inestable, que medio mundo dice, chinga tu madre, mejor mételo por el otro lado a ver que hay. Porque seamos sinceros, del sur para abajo no hay mucho que ofrecernos. Así que, se va toda la banda para el norte. Estados Unidos y los muy acá aventureros, a Canadá y hasta Alaska, ahí se las pongo. Y pues obviamente, mucha gente se queja de que pinches gringos déjenos pasar. No, yo no estoy de acuerdo con que los dejen pasar. Así a la brava, no. Que les den un trato humano si los cachan. Aclarando, mientras menos mexicanos cachen en la cruzada, pues la neta no le voy a hacer fuche. Pero lamentablemente, nos vamos con la finta de que es lo correcto. No, lo correcto fuera que el gobierno de México fuera capaz de proporcionar estabilidad y empleos para todo mundo. No vaya, crear las condiciones de estabilidad, de no corrupción, para poder crear un clima, un ambiente favorable a la inversión, al empleo. Y así, un mínimo de gente se fuera a la que se fuera del país. No es el caso. Yo nomás les digo a los gringos, no sean culeros. En el caso de la ley, estoy en contra porque la ley es un pinche chivo expiatorio para abusar, porque no sean pendejos. La que propuso la pinche ley, la gobernadora, y toda la bola de cabrones, o una buena parte de la bola de cabrones que apoya esa ley, en el fondo tienen su buena beta de racismo y va a haber abusos, señoras y señores, va a haber pinche abusos. Porque ya los hay, pero ahora va a haber peor y van a estar sustentados con la ley. Bajo ese marco y aclarando ese punto, ahí sí digo, chinguen a su madre. Tú palín, tú Beck y el que se ponga, chinguen a su madre. Porque no es onda. Una cosa es querer usar la ley para hacer las cosas bien, otra cosa es nomás querer usar la ley para poder ampararse a la hora de chingarte injustamente a alguien. Ahí sí, no mames. Y obviamente, pues acá, el señor Beck, que ya ven que cuentan con una audiencia de un par de millones, ya ven mucha gente taruga, que lo andan escuchando por radio y por tele, y pues que siempre anda pelando a todo lado, conservador, tirándole mierda a los liberales y otros grupos de personas, pues anda rechazando las denuncias que hacen los grupos activistas sobre la ley. No mames. No mames. Pero eso no es nada, eso no es nada. Bueno, aparte, Lister, ya ven como le digo que la marcha, aunque fue en contra de Obama, pues no se menciona explícitamente. Pero igual ya saben que ese tipo de cosas entre líneas se lee. Bueno, el señor Beck presentó a Palin, no como una política, no, 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 como creen, por favor. Qué mundano la presentó como madre de un soldado. Su hijo mayor, Trak, te prestó servicio valeroso en Irak. Ay, no, mames. Uno, no glorificas una pinche guerra injusta, que en cualquier otra época hubiera sido condenado tu presidente, bueno, tu ex presidente Bush, y medio gabinete en un acorde internacional y sentenciado a muerte o a prisión. Así que no te conviene agarrarlo por ahí, pendejo. No justifiques ni glorifiques una pinche guerra injusta. Por tanto, dicha guerra injusta que Obama acaba de reiterar sí, sí fue injusta. Qué chingada, ese es uno. Dos, últimamente qué chingados me importa si su hijo fue a limpearle la cola a un camello a Yaira. Eso no la hace ni más ni menos en mérito. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Ahora, tengo entendido que en el caso de los gringos es bolita, bolita, te toca ir culero. Y generalmente ustedes culeros andan metiendo su feriecita para salvar a sus niños, o si los mandan. Los mandan con ese sentimiento patriota totalmente mal enfocado que dicen, mientras más extranjeros mates, eres mejor. Ay, no, mames. No hay nada de orgullo. No voy a decir que tampoco te dé vergüenza. Hay casos donde no aplicaba la actitud. En este caso, es una guerra donde no hay nada de que sentirse orgulloso. El dictador Saddam Hussein era una mierda y merecía posiblemente lo peor. Pero ustedes, créanme, que terminaron haciendo que el caldo fuera mucho más caro que las albóndigas para los pobres iraquís. Así que, no se enchen porras, por favor, porque es una hinchi mamada de sí mismo esa. Pero bueno, ya ven como la gente sosicona y cuando estás lleno de puros pendejos, todos te aplauden. En fin, no crean que todo fue a favor de ellos, ya que, pues, gente críticos como el señor, el reverendo, el famoso reverendo Jesse Jackson, pues anduvo diciendo por CNN que Beck andaba tratando de imitar a King y, pues, obviamente, le estaba dando en la madre a su imagen y memoria. Yo estoy totalmente de acuerdo. El señor King nunca defendió la guerra. De hecho, él en su tiempo habló en contra de Vietnam. A lo mejor dio un apoyo en la idea de que, pues, ni modo, ya estamos en eso. Pero muy entre comillas, a lo de los chingazos habló más en contra que a favor. Nunca estuvo a favor de la guerra y no estuvo a favor de andar pisoteando derechos de personas. Así que, no se pongan a compararse con el señor King, hijos de la frega. Que paz, descanse mi culpa. Realmente, más de una persona pro-King, pues, se sintió ofendido por esta sucio dicha marcia. No mames. Yo soy de las personas que piensa... Ya ven, los gringos de repente les pegan mucho a lo patriota. Mucho más que aquí en México. Pero siempre he dicho que les pegan la mamada a lo patriota. Basándose en la mentira de que, ah, somos lo mejor del mundo. B, somos la luz que ilumina el mundo. Y C, todas nuestras guerras fueron justas. No mames. La última pinche guerra decente que pelearon, y la digo así entre comillas, fue la segunda guerra mundial. Hagan el cálculo. De ahí entonces, ha sido puro pinche merecetengue. Y aclarando, nomás se terminó la guerra, la segunda guerra mundial. Ni dejaron que se enfriaran los campos de batalla de Europa. Y ya estaban de pique y pique con los pinche rosas. Así que no mames. Yo, en mi humilde opinión, digo que este rally fue una mentada de madre. Y que toda la raza del Tea Party, alguien les debería echar agua de riñón para que sepan lo que es su juan. Pero como somos tolerantes, lo único que diré es... No mames, cabrones. Viva México. Y, pues, la banda se va a seguir cruzando. Y esperemos, sigan poblando México. Ya ven, estamos reconquistando el país. El terreno ancestral cachito, cachito. Y no creo que soy de esos vatos que cada 2 de octubre o cada cierta fecha se agüita y dice... No, no digo esas mamadas. Ya son pendejadas de que nada, de que en vez de decir españoles digo gachopina enano, mames. Pero seamos sinceros, ¿a poco no sería bonito si en un par de... una década más o menos... Ya llegó Obama, un hombre de color. ¿Por qué no? 10 años más. John Pérez, presidente de los Estados Unidos. Y mocos, que mi compa nació en algún, nació acá y, pues, se la pasó por acá, chaca, chaca. Próximamente, United States a México, señoras y señores. Pero bueno, vamos a pasar a otras cositas desagradables, pero pues también muy interesantes. Otra pelea, señoras y señores. Ya ven como los chingazos aquí en México nunca paran de una u otra forma. Siempre hay arenga y bronca. Una vez más, la iglesia católica mexicana contra los gays homosexuales. Yo quisiera decir, hacer un breve paréntesis. ¿Desde cuándo sustituimos la palabra homosexual por gay? Tengo duda. No, en verdad tengo duda. Porque yo me acuerdo que antes las personas decían senos, cuando querían ser vulgares decían tetas. Para las mujeres. Hoy en día es pura bubi esto, bubi aquello y bubi, bubi, bubi. Porque ya el decir seno inclusive es obsceno. No mames, no anglosijemos el asunto. El español es un lenguaje hermoso, bonito, más complejo y más variado que el gringo. Y eso que a mí el lenguaje inglés me entretiene bastante. Pero seamos sinceros. Es homosexual. Pero para que no se ofendan, diré que hay que que soné, perdón. En fin. Otro es, la iglesia una vez más anda diciendo, no, no, yo no ando discriminando a los joditos. O como creen, no, pues se nota. Ya ven que la iglesia tiene acá su periódico semanario llamado Desde la Fe. Y pues ha emitido una declaración negando ser homofoba. Pero pues igual siguió manteniendo su postura. Que rechaza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los argumentos como siempre son en mi opinión en su mayoría tigres de papel. Hasta contradictorios en mi opinión. A través de este editorial, pues aseguró, y cito, que esto de la discriminación es, entre comillas citando, un mito y una falancia creer que alguien por su condición personal es discriminado por la iglesia o excluido de las exigencias del camino cristiano para alcanzar la salvación. La iglesia no está en el mundo para condenar, sino para salvar. Ya ven como existe el concepto de querer y de deber ser. Bueno, todos quisiéramos creer que la iglesia anda salvando a diestra de siniestra. La realidad es que hay mucha gente, mucha conservadora o prejuiciosa, discriminadora dentro de la iglesia. Y estoy diciendo desde los niveles más pedorros de monaguillos violados por curas, pederastas, hasta la mera punta. Darien a Ratzinger no lo voy a joder. Nomás digo que se parece al emperador de Star Wars, pero de ahí no voy a decir más. A pinche Ratzinger. Punto es. Esto fue publicado en este semanario en el documento titulado Los Homosexuales y la Iglesia. En donde el arquidiócesis anda calificando de absurdo que se cree que las personas con orientaciones alternativas, o sea, jotos, no se huiten, que no tienen lugar o participación fructífera en la iglesia católica. Y dice que pues sería tanto como afirmar que no son parte de la historia. No, pues ya fuera el pinche colmo que la iglesia dijera, los jotos no existen. Ah, cabrón, ¿y este compa quién es? ¿o qué es? No, no mames. Volverán al futuro, cambiaron el pasado y de repente Martima Fly desapareció. Qué chingados. No, señoras y señores. No, no mames. Claro que los discrimina. Claro que sí. Miren, por más besito y mua mua y abrazo que te dé el sacerdote en la mayoría, no voy a decir todos porque hay uno que otro cura que milagrosamente no tiene ningún pedo. Ya ven como hay sacerdotes que tienen mente propia y no siguen la mentalidad de rebaño de la iglesia. Pero bueno, pero muchos de los curas en el fondo es la discriminación positiva como le hacen. No te odio, pero si te abonladito, jijiji, jojojo, besito, besito. Ah, sí, ahorita lo que sí andan aceptando es que bueno, igual tenemos que cambiar el lenguaje con el que nos expresamos porque a lo mejor pues chale se puede malinterpretar. Ay, no mames. Toda la puta historia han dicho que los otros se van a ir al infierno y la chingada y trote moche. Y justamente ahorita ya que les está lloviendo duro y tú sobremojado, ya están diciendo no, 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 sí, los homosexuales es parte de la comunidad cristiana y la chingada y bla, 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 bla. Nah, no mames. Y respetados por la comunidad cristiana. No mames. Si son más discriminados que el carajo en todos los ámbitos sociales. Con el solo hecho de algo tan bueno. Ya eso de que si le dices a alguien jotito pues puede ser de cariño a la hora de los chingados no quieres ofender, pero la manera de la gente sí quiere ofender. Discriminación hay dentro y fuera de mi clase. Así que no jodan. Ya no he dicho, no soy pro ni anti-homosexual, pero considero que tienen los mismos derechos, o deberían de tener los mismos derechos que nosotros. O sea, nosotros los heterosexuales o los bisexuales que ya sabrán si ellos dicen si sí o si no. Punto es. Yo estoy todavía a favor de los matrimonios del mismo sexo. Ya adopción de niños también, pero eso ya sabrá cómo lo manejan cada quien. No se preocupen, porque el que poseer heterosexual es garantiza que el niño va a crecer sanito, lindo, inteligente y una buena persona. Me consta que hay un chingo de familias heterosexuales donde los niños no crecen bien porque no hay amor o armonía en ese hogar. Créanme, quien que sea homosexual no tiene que ver. No mames. Si su gran miedo es, ay es que sí anda con usted, va a crecer joto. Al niño se le puede enseñar la diferencia de peras o manzanas. Al final, yo no soy de los que dice es, a lo mejor algunos se hacen homosexuales, a lo mejor otros más. Ya ven como la ciencia todavía anda medio determinando. El punto es, yo creo que si la pareja es responsable, no va a forzar su estilo de vida. En muchos casos solamente pienso yo, y sería lo justo, lo hará ver como algo normal, como algo que pues pasa con las personas. Y pues sí, les van a enseñar cuál es el camino más natural, biológicamente hablando. Una mujer y un hombre, ya la 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 la. Pero que la iglesia no ande mamando de que no, no les hacemos fuchi. Claro que si les hacen fuchi no sean pendejos, me ha tocado a mí ver. Que no mamen, no mamen. Aparte, considera que a estas uniones, o sea, los matrimonios del mismo sexo, no se les debe llamar matrimonio. Lo bueno es que no discrimina, no, no mamen. No, si discriminaran me daría miedo, dirían que son pinches impios herejes sorgiosos. Según ellos, y cito, porque no tienen ningún elemento para ser considerado como tal. Chingada madre que no, bajo que precepto ley cabrón. Bajo la ley del estado a huevos son considerados matrimonios. Ya si tú quieres darles el aval religioso, pues se chingan a su cola. Ante la pinche ley, que es donde primero se hace el asunto, son matrimonios. Si tu iglesia no nos quiere considerar como tal, bueno, eso es muy tu pedo, nadie quiere entrar a tu club. La, 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 la. Uy tu pedo. Pero no andes diciendo que no son matrimonios a secas. No, no, no. Separación de iglesia y estado, mijo, ya no son tiempos del porfiriato. Ya no son los nenes favorecidos sobre todas las sociedades dentro de México. Siguen teniendo poder e influencia, pero ya no es el poder absoluto de antaño. Cuidadito cabrón, están diciendo mamadas. Son matrimonios ante la ley. Ante la ley del estado y se caen. Y según ellos argumentan que rechazan la acción del pecado, sea de quien sea. Traducción, ser homosexual es un pecado. Y como ellos tienen derecho a juzgar, volvemos a lo mismo, es discriminación. Piénsenlo un poquito fuera de la caja, señoras y señores. Yo no ando diciendo que todos se hagan jotos, pero no juzguen, señores, no sean tan culeros. Ya ven como bien que quisieron tapar mucho debajo del tapete sus curas pederastas. Hasta más porque ahorita ya no les reventó el pinche globo. No más por eso están diciendo, bueno, sí, sí, hay mucho cura violador. Por favor, pues ya, chingado, no sean primer hijos. Por favor, primero hagan limpieza en su casa antes de empezar a tirar mierda a otras enemas. No más les digo, señores. Aquí el tarantulón no le gusta a la gente hipócrita. No mames. Pero bueno, señoras y señores, yo para terminar opino que dejen a los homosexuales ser, si la iglesia no quiere casarlos por la iglesia, muy su pinche pedo. Si la gente quiere poner de mando a ser, también es muy su pinche pedo. Por lo menos se tiene la victoria de leyes estatales. Y ante el Estado es matrimonio y el que no le parezca se chinga. Así que, Ace 1, Iglesia 0. Pero bueno, basta ya de tanta polémica que luego voy a recibir un pinche coche de bombo o alguna mamada. Señores, señoras, gente de atrás que se está tocando ahí, si los veo hijos de la chingada. Su servilleta y tarantulón se despide una vez más. Aquí, en el templario, por favor escúchenme próximamente. Adiós. Adiós. Adiós.